Gracias por ver el video No, 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 porque lo tenés que decir con mímica Si vos hablás ahora, lo tenés que decir con mímica Que ya te voy a acercar un micrófono para que te escuche Porque sos muy bonita, es realmente muy bonita Y tiene que ver con lo que vamos a vivir y se va a vivenciar en el urbano Girardi Gracias señor presidente Bueno, lo puedo tener yo o lo querés tener vos No voy a poder yo Hola, ¿cómo te va? Oh, hola, ¿cómo te va? Pero muy bien, ¿y vos? A mí me va muy bien, ¿sabés qué? ¿Cómo te llamás? Yo soy Tejerina ¿Tejerina? Sí, soy Tejerina ¿Quién es el nombre? Gracias ¿De dónde sos Tejerina? Yo soy de acá, del monte Y te quiero contar ¿Qué? Que mi ñaña curca ¿Ah? Mi ñaña curca Mi abuelita Ah Ha enfermado del mal aire No me diga Ajá Le ha dado la puna Le ha... no, la puna no, el mal aire Ah, ¿qué es eso? El mal aire Ya vas a ver Ya vas a ver ¿Qué será el mal aire? El mal aire que se ha asustado ¡Ah! Claro Se ha asustado Y yo tengo que estar en el monte Buscando la plantita Para curarla Ah, ¿y qué plantita buscas? Es una plantita Que ya me van a decir Mis amiguitos ¿Dónde la puedo encontrar? Ah Sí, pero yo... ¿Y qué síntoma tiene tu abuela? ¿Qué le pasa? Mi abuelita ha quedado tiecita Ah, ah Ha quedado... sí ¿Saben ustedes lo que es tiecita? ¿Ah? Sí, es como un té de piedrita, ¿no? ¡No! Ay, pero este muchacho no sabe nada No sé, tiecita No, tiecita ha quedado durita ¡Ah! Como cuando te da el aire de la espalda Exacto, pero a ella le ha dado un susto Ah, ah Yo he visto que da más de uno tiecito con el susto Sí, hay mucho miedo por aquí dando cuenta Cuando viene la boleta a la luz quedamos tiecitos ¿Ah? Cuando viene la boleta a la luz quedamos tiecitos Ah, pero ¿sabe qué? Que yo... yo no estoy sola Ah, ¿no? ¿Cómo que lo viste? Yo te veo sola No, ya, ya va a ver Lo que pasa es que acá en los tiempos ¡Epa! Los tiempos son muy... ¡Ah! Seguridad, se ha metido un bicho Seguridad Ella, ella es la... Tejerina soy ¿Tú quién eres? Yo soy mi cuñita Y vengo de la pura Y encima habla Ah Me quedo tieso yo Y viene de la... ¿Y qué estás haciendo aquí? Ando escapando De los cazadores De los cazadores ¿Eh? Pero... Pero... ¿Por qué estás escapando de los cazadores, vos? Mal haya la suerte De ser vicuñita Todos me persiguen Por mi lana fina Pero no diga eso, vicuñita Que la pachamamita le ha dado su lanita Para que usted se cubra del viento ¡Uy! Ahí está Eso, espere, espere Ahí está, vicuñita ¿Sabe qué? Vamos a compartir la comida, ¿que no? Compartir ¿Ah? Ah, bueno No, no, vicuña Estamos en la televisión Compartamos la comida Ah, bueno Mi amor había sido... Vicuña ¡Ya! Compartamos la comida Le digo que estamos en la televisión Tenemos que dar el buen ejemplo A los niños, ¿que no? Mal haya la suerte De ser vicuñita Pero eso ya lo has dicho Yo soy vicuñita Y vengo de la punta Vicuña Ya lo has dicho, caramba Vengo escapando ¡Mamá! Ya lo dije ¿Lo has dicho que no? Yo lo escuché ¡Claro! Va, va Mire, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Le voy a decir a usted Sí Que voy a invitar A todos los niños Y las niñas A las mamis A la abuela Y a todos A que nos vengan a ver El lunes Dieciséis Y el domingo Veintinueve A las dieciséis horas ¿Ah? ¿A dónde? En el Teatro Urbano Girardi ¿Ahí vas a estar? Ahí vamos a estar Contra nuestro nuevo espectáculo Que se llama Tejerina Avienta el mal viento De Chile Tejerina Avienta el mal viento Sí ¡Qué lindo! ¿Vio? ¿Y con quién vamos a estar? Nosotros somos Chincho Poroto Sí Y la Ronda Rueda ¡Qué lindo! Vamos a estar en un ciclo infantil Usted sabe que no ¿Cómo? En un ciclo infantil Hermoso Sí Que se viene en el Girardi Exacto Hace justo en medio del Girardi Cuando hay un montón de obras ¡Qué lindo! ¿Y sabías que se vienen obras De otras provincias también? Por supuesto Claro Mira vos Si me lo han dicho ¿Viste? Así que te van a poder ir a ver Los chicos todos los días Van a poder ir a ver obras de teatro Ajá Y ahí te van a poder ir a ver a vos ¿Qué día te van a ver? Ajá Me van a ver el lunes 16 Que vamos a dar la apertura Sí Y el domingo 29 Sí ¿Y qué vas a hacer con Vicuñita? ¿La vas a llevar? Por supuesto La voy a llevar a Vicuñita Y a muchos amigos más Porque a Vicuñita hay que cuidarla ¿Por qué? Porque es un animal del monte Sí De los cerros Que la gente la mataba Para quitarle la lana Por eso tiene miedo Y no hay que matar a los animales Hay que cuidarlos Exactamente José Luis, usted que no Así dice Ahí está ¿El puma? Sí Ah, mamita querida ¿Por qué pensás que Vicuñita Se fue rápido? Ajá Porque le dio miedo Y le dio el aire Le dio el... Le ha dado el mal... Bueno, escú Le ha dado el mal aire Que no El mal aire Ahí está Venga, Vicuñita Pero decíle que no le voy a hacer nada Ven, ven No le va a hacer nada al puma Hola, Vicuñita Yo soy Vicuñita Y vengo de la puma Mamá, pues ya lo saben los chicos Ando escapando de los cazadores Ya, Vicuñita Ya lo sabemos Malaya la suerte De ser Vicuñita Ya Ya, Vicuña Venga, va Ahí está Bueno, pero lo bueno Que es solidaridad Y te va a convidar la comida Lo que tiene comidita Por supuesto Yo soy Vicuñita Y vengo de la puma Ya, Vicuña Ya, ya Escuche Escuche Eh, José Luis Ah Eh, Guayrapunco Apa El Guayrapunco Eh, Guayrapunco No seas hartante Malaya Se nos queda la Adiós Adiós Hay dos funciones por día Así que, tremendo Bueno, cuando se la tiene en la placa Póngala, señor director Así la compartimos Y vos sabés Que día vas a poder ir a ver Cada una a las horas Van a venir obras de Salta Van a venir obras de distintos lugares De la provincia de Catamarca Eh, así que ya sabés Desde el 1 de 16 en adelante Todos los días tenés Dos funciones En el Girardi Muy bien Eh, perfecto Así que, parte de las actividades Que podés disfrutar En el invierno Y no morir en el intento De que tus hijos Tienen tan de vacaciones ¿Qué hacemos? Bueno, lo llevas al teatro Que es lo más lindo Que te puede pasar Porque, este Te abre la mente Te hace un montón de cosas, eh Perfecto Ahí está Desde el jueves 26 Hasta el miércoles 25 Perfecto Muy bien Se viene la salvación mía Para Julio Eh, mi hija Va a tener actividad Por fin Muy bien Porque se viene toda la actividad Del Girardi En invierno, ¿no? Ahora con toda esta propuesta Sobre todo para chicos ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas Está con nosotros Gisela María Eh, si te digo hasta ahí Caso Caso Ateí lo voy llevando bien Porque el problema viene Ahora viene Porque si yo a él le digo Pablo Ateí la remo ¿Y tu apellido cómo se pronuncia? Gurovich ¿Y por qué? Es que aparece mucho más complicado Ajá Ah, Daniel Gurovich Bueno, este ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Bueno, muy bien Muchas gracias Por habernos Sí, por habernos invitado Y bueno, también muy contentos Porque estas vacaciones De invierno Hay una propuesta Para todos los días Bien El ciclo El año pasado Fue muy bonito Y fue muy exitoso Pero duró Solo una semana Sí Ahora las dos semanas Va a haber Todas las tardes Teatro Qué lindo Qué lindo Qué bueno Qué bueno que nuestros chicos Tengan esta alternativa Esta posibilidad De disfrutar Con la mente Con el corazón Con lo que lleva El mundo teatro Bueno, ustedes viven Del mundo de la fantasía De los niños ¿Cómo es convivir Con ese mundo? Nosotros estamos Llenos del mundo De los niños Tenemos tres hijos Tenemos un salón De fiestas De niños Y también hacemos Instructurado De niños Más todos Los amigos De nuestros hijos Vivimos Llenos de niños En un entrenamiento Permanente Permanente Bueno, y también Han ido naciendo Ya hace Los tortoñomos Que nació Los tortoñomos Como grupo de teatro Y como pareja Allá hace como 15 años Sí 15 años En este transcurso Fueron naciendo Personajes Tres niños De verdad Sí Y bueno Un espectáculo Muy bonito Que es el primero Que nace Con los tortoñomos Que nace En las faldas Del Cerro Uri Torco Ajá Es la leyenda De amor seco Sí Que es justamente Ahora me toca a mí Pará, pará Pará Que estoy presentando La obra Ah, no Sí, le cuento yo Primero Después de vos Ah, perdón Perdón Lo escuché La leyenda Bienvenido Ah, bueno, bueno Está bien Lo presentemos Lo presentemos Amor seco Sí Es el protagonista De la historia Bienvenido Gracias 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 Bueno, y yo soy La presentadora En realidad Sí Voy contando la historia De lo que es La mía De amor seco Claro Yo soy amor seco Claro, en realidad Son varias historias de amor Las que vamos contando Y, este Bueno, hay una historia De unos gusanitos Que se enamoran Pero que no es muy importante Ajá Bueno, no Todas son importantes Bueno, está bien Es una forma de decir Bueno Y, este También están los gnomos Y ahí contamos Cómo es que llegan Los gnomos a la tierra Y, bueno Esto es lo que es La leyenda Mi amor seco Pero falta una parte ¿Qué? ¿Cuál es? Cuando me presenta a mí Ah, ah, ah Claro ¿Querés que? Esa parte es buenísima ¿Querés verla? Sería buenísima Mirá, espera, espera Vamos a usar a todos Los que están acá De público ¿Sí? Bien Gisela les va a decir Que aplaudan Y todos aplauden Ay, perdón Sí, es que a amor seco Le gustan mucho Los aplausos Así que Voy a hacer una ¿Voy a hacer una práctica, chicos? Sí, para que se vayan Motivando por la televisión Que suene lindo Bueno, ay Pero, pero siento No te vas a caer, ¿no? No Pero aparte Aparte siento Como que la cámara lo ama Mirá, fíjate Que el perfil le da bien Me queda bien la cámara Me queda bien Sí, el peinado Muy similar al mío, ¿no? No Sí, vos conté Sí Bueno ¿Y cómo me pongo así? ¿Quieren que dé una vuelta? Hay mucho Ahí está, muy bien Está buenísimo Estuvo buena, ¿no? Pero no aplauden, ¿viste? Bueno Fuerte el aplauso para amor seco Gracias Gracias Me gusta cuando el aplauso es espontáneo Sí, totalmente Por mí Bueno Bueno, la leyenda de amor seco Sí Cuenta muy lindo Distintas historias de amor Y un proceso intenso Que vive amor seco Que es un gran actíter y actor Sí, mire Pero, además, ¿viste que bien te hago quedar amor seco? Sí, Cela ¿Qué? ¿Van a contar historias de amor? Sí ¿Y yo actúo? Claro Ah No, seguí, seguí Seguí, seguí Se pone un poco nervioso Porque nunca estuve en la televisión Se me ve bien Sí, quedas muy bien en cámara Gracias Vos también Gracias, gracias No hay nada No hay nada Bueno, y además de la leyenda de amor seco Van a haber otras sorpresitas Ah, bien Porque los tortuñemos también nos gusta mucho cantar y jugar con los chicos Bien Con títeres de distintos tamaños Pero no les vamos a contar mucho porque eso también son sorpresitas Ah, o sea que si queremos descubrir las sorpresitas tenemos que ir al teatro Sí, tienen que ir al teatro Al Girardi Y lo que van a empezar a circular por los distintos medios son los cronogramas Bien Recuerden que esto es la leyenda de amor seco del grupo Los Tortoñomos Vamos a estar el miércoles ¿Lo puedo decir yo? Dale, te lo aprendiste Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y martes Son todos los días, no ¿No? Tenemos tres Tenemos dos funciones y parece que una más Tienes que confiar Sí ¿Puedo decir yo el horario? Dale, dale Sí, a las noventa y nueve No Ajá, bien No, no existe No No existe Ah, no, no, no digo nada, no digo nada No, no, porque la gente no va a saber a qué hora va a ir Ah, bueno A las dieciséis horas Eso Ah, bien Eso A las dieciséis Y después, si se quedaron recopados con el teatro Esto es lo que tiene de lindo el Girardi Se quedan ahí un poquito por la Alameda O en una de esas, el organillero Que va a estar también con sus historias divinas Bien Los va a entretener ahí en la sala de estar Y se preparan para la siguiente función ¿En continuado? Sí, pero no vamos a hacer nosotros ahí Nos tenemos que apurar rápido y ahí van a ver otros espectáculos Hay como seis o siete funciones por día No, estás diciendo, vas a confundir al público Ah, no digo nada, no digo nada No, no, hay dos Bueno, no digo nada Y viene con el desafío de presentar la nueva obra Sí Que no me acuerdo como sea Pero muy linda Va a ser con unos títeres gigantes Con luz negra No sé, yo todavía no la vi Sí, sí, sí Un día de aventura Un día de aventura Un día de aventura Y bueno, hay un montón de gente De compañeros del teatro Que buscan que todo esto sea posible Y entonces van a venir a través del instituto Creo grupos de Salta Mirá que lindo, sí, es verdad No sé si de Tucumán también Sí, de Salta sí vienen Así que bueno Sí, y también va a venir Claudio Gallardú ¿Quién Salta? ¿Quién Salta? No, de Salta a la provincia Ah, sí, sí, no digo nada No digo nada Y algo espectacular que va a hacer Va a venir Claudio Gallardú A darnos talleres también Bien, como si fuera poco Como si fuera poco Para ayudar a seguir capacitándonos A los artistas de Catamarca Que tenemos muchas ganas De seguir mostrando Hay postales que estamos viendo Mientras vamos charlando Que tienen que ver con las colas De gente esperando Los chicos ansiosos por entrar Digo, qué mágico Qué lindo lo que se vio el año pasado Y que busca revanche este año, ¿no? Sí, la verdad que realmente Creo que todos nos hemos sorprendido El año pasado era No, no, no La gente se quedaba afuera Sí, es verdad Se quedaba afuera Y nos hemos quedado con ganas De seguir viendo más teatro Y es muy importante Que la cultura también Y el teatro Se promueva de esta manera La verdad que es muy lindo Las oportunidades que estamos teniendo Los artistas Con estos ciclos Con el trabajo Sí, particularmente lo de este género, ¿no? Sí Sí Vos sabés que hay un problema Y que tiene De logística Que tienen este año Que enfrentar muy grande Todavía la gente De la organización No sabe cómo va a solucionar El día de la presentación De Amor Seco Porque la capacidad Creen que se va a quedar Los tres días Va a quedar corto Sí ¿Qué pasa? Sí Soy yo Sí A veces puede pasar Que Queden niños afuera Sí Pero ¿Sabés qué? Yo después voy y los saludo Ah, bueno ¿Vas a firmar autógrafos? Sí Lo que sea Y entonces vos decís Y se le decís Fuerte el aplauso Y yo salgo Ah, bueno ¿Probamos? No, para Ya lo hicimos ¿Ya lo hicimos? No, no lo hago Esperá, esperá ahora El miércoles Esperá tu función Está La verdad tan ansioso Me está Todos los días Viste como los chicos Están todos los días Cuánto falta para mi cumpleaños Les da todos los días Cuánto falta para las vacaciones En el Girardi Porque además quiere ir a ver Todos los espectáculos ¿Cuándo comienza esto? Las vacaciones En el Girardi Mañana Mañana ¿Sí? ¿Mañana? Sí Mañana Y mañana actúo yo No, amor No Bueno, no digo nada No digo nada Se confunde un poco Se confunde un poquito Sí No quiero No me quiero equivocar Por ahí va a aparecer un cronograma Pero creo son las dos vacaciones Las dos semanas de vacaciones Perfecto Sí, el 16 de julio Hasta el 29 de julio Perfecto Dos semanas Ahora, qué lindo Qué bien que lo dijiste Qué impresionante Qué lindo Sí, sí, sí La verdad que muy lindo Para todos los niños Para todos los que tenemos niños Porque además uno tiene la oportunidad De estar calentito Sí Y bueno También creo que a lo mejor Va a haber bonos Donde uno puede Porque este A lo mejor Lo mejor se va a implementar Algo como un pequeño bono Contribución Y uno puede hasta sacar Para varias Varias Seguro Funciones Funciones Perfecto Buenísimo Bueno, una muy buena alternativa Ya sabés Este No todo pasa en el periodo Federal de Catamarca Porque el poncho Está muy bueno Pero llevar un chico A dar una vuelta al poncho Es Cuesta Acá tenés una alternativa Realmente que le va a llenar El corazón Que le va a llenar la mente A vos si vas con tu hijo Y lo pasás en familia Más te va a llenar todavía Y que no va a ser tan oneroso Así que bueno Una muy buena alternativa Sí Sí, sí Muy lindo también La oportunidad de poder compartir Con nuestros hijos Podernos Bajar a la altura de ellos Y poder disfrutar Y conectarnos con nuestro niño Así que Yo le agradezco A los tres Todo esto que hacen Por cada uno No, no, no A mí y a ella Bueno Él no dijo nada Sí, hasta acá no dijo nada No dijo nada Vino de seguridad Es verdad Sí Bueno, yo le puedo pedir Para cerrar la notita Si le podemos pedir Un fuerte aplauso para él No, no, no No hace falta Si la gente no lo siente De corazón No Ay, ahora está No Ahora sos susceptible Pero, pero sabes que Está bien Porque yo me debo al público Y te agradezco mucho Haberme invitado a mí Y después a ella Y él no Él no Pero, pero podés pedir Un fuerte aplauso Pero que sea espontáneo Bueno, lo vamos a pedir Que lo pida ella Que es la que sabe Cómo hacerlo ¿Te parece? Bueno, dale ¿Sí? Bueno Pero usted Más va a quedar Todo, ¿no? Espera que me escondo Espera que me escondo Ay, amor seco Bueno Están todos listos Cuidado con los instrumentos Sí, dale Pero pedí fuerte Un fuerte, fuertísimo Aplauso para amor seco Que se está preparando Para las vacaciones En el Girardi Muy bien Mirá, todos los que están Aplaudiendo ahí Son los chicos De la orquesta Coro de orquesta De 199 De la Escuela San Jorge Que en un ratito Van a estar tocando con nosotros Así que bueno Amor seco Pasar a disfrutar Lo lindo Y te veo en el Girardi Gracias Te agradezco mucho Mucho, mucho Impresionante Los chicos Los músicos Me voy a quedar De escucharlo Y después al final Con ellos Firma autógrafos Perfecto Muy bien Vamos a una pequeña pausa Ya volvemos con mucha Mucha música